Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón y se suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde tú vayas yo voy contigo En sueños junto a ti yo viviré Mi voz escucharás dulce amor mío Diciendo lo que sufre por tu amor Mi corazón mal volada al despertar Feliz te espera Si en tu corazón yo voy A donde quiera Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor En tu sonrisa Que no termina Y en tu belleza y suspiros Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi amor Una vez a despertarme En un divino amanecer Inolvidable Es la caricia de tu voz como rumor De alondras Que nunca olvidarás Que nunca olvidaré Por ser incomparable Porque vino Una vez A despertarme En un divino amanecer Inolvidable Oigan señores De lejos se ve llegando Oigan los silbidos Oigan los silbidos Que echa cuando ya pasó a mi lado Oigan los silbidos Que echa cuando ya pasó a mi lado Oigan y oigan señores Oigan el tren caminar Oigan y oigan señores Oigan el tren caminar El que se lleva a los hombres A las orillas del mar El que se lleva a los hombres A las orillas del mar Al pasar por el portal Me dijo una muy bonita Que dice el señor me lleva Que dice el señor me lleva Ya traigo mi maletita Que dice el señor me lleva Ya traigo mi maletita Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Hasta lloraba la ingrata Porque se quería enganchar Hasta lloraba la ingrata Porque se quería enganchar Tuya 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 ¡Ja, ja, ja, ya, claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vé chelo, compadre, otra vez! Oigan, señores, el tren Oigan, señores, el tren Oigan, señores, el tren Uy, uy, uy Suéltala que tengo ganas de vacilar Y vámonos pues a tomar Que donde yo tomo, todo el mundo toma Pues tomo Y donde yo pago, todo el mundo paga A lo más yo no quiero habanero Trabajarlo se me olvida volver a empezar Le prometo, señor Don Coche Cuando tenga che, che becha nomás Que chavocha la che becha Que che chuve a la cabeza Anda chava chubichive Otro bacho de che becha Otro bacho de che becha Anda chava chubichive Que che chuve a la cabeza Que chavocha la che becha Uy, 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 uy Que chavocha, mi hija Oigan, a ti nada más que se te menciona la bebida Y ya estás borracho Por algo me dicen en la etiqueta ¿Y eso por qué? Porque siempre estoy pegado a la botella Oye, ven acá, ¿y para qué tú tomas? Yo tomo para ahogar mis penas ¿Y ya las ahogaste? Nada, muy desgraciado He aprendido a nadar Y eso que me dije una vez en la vida Voy a ser otro hombre No voy a tomar más ¿Y por qué has seguido tomando? Si al otro hombre también le gustaba la bebida Pues La parranda que traje ayer noche Donde poche hubo derroche Hasta de mi volta Ay, que anoche no me emborraché Por falta de che Che becha nomás Que cha bocha la che becha Que cha chube a la cabeza Anda, cha bachubichive Otro bacho de che becha Otro bacho de che becha Anda, cha bachubichive Que cha chube a la cabeza Que cha bocha la che becha Ahora sí que se acaba la bebida Y la vida y borrachera Como dice usted Pa' variar requiere un buchi otra vez Y luego otra che Che becha nomás Que cha bocha la che becha Que cha chube a la cabeza Anda, cha bachubichive Otro bacho de che becha Otro bacho de che becha Anda, cha bachubichive Que cha chube a la cabeza Ay, ay, ay Qué chico Que cha bocha la che becha Llegó la noche fatal Noche de agonía Para mi soñar Noche Noche de partida Te marchas Te marchas muy lejos Los ojos en llanto Amándote tanto Me vas a dejar Por Dios mírame Los ojos en llanto Amándote tanto Me vas a dejar Me vas a dejar Me vas a dejar Los ojos en llanto Los ojos en llanto Los ojos en llanto Amándote tanto Me vas a dejar Por Dios mírame Los ojos en llanto Amándote tanto Amándote tanto Amándote tanto Me vas a dejar Me vas a dejar Nos tenemos que decir Adiós Adiós Porque quizá Jamás En la vida Te vuelvo a encontrar Nos tenemos que decir Adiós Porque esta vez Será Nuestra última noche De amor Capullito de rosa Que tienes para mí Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Música Hasta la madrugada Empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Lágrimas de amor Música Hasta la madrugada Empieza a amanecer Empieza a amanecer Pero en mi triste vida Música Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Música 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 Le encanta la vera Con su guapán Corretos son Allí donde vira luz Donde la virgen es sierra Tierra de la santa Con la tierra Mastullaquera Con el papá Lo apanay Y conmigo azteca Con mi linda tierra Y de calir mi taza Para el cabullito Que son los ojos De mi morena Qué bonito son Para quererlo Qué bonito son Para adorarlo Qué bonito son Para quererlo Qué bonito son Para adorarlo Qué bonito son Qué bonito son Para quererlo Música Le encanta la vera Con su guapán Corretos son Allí donde vira luz Donde la virgen es sierra Tierra de la santa Con la tierra Mastullaquera Con el papá Lo apanay Y conmigo azteca Con mi linda tierra Y de calientita Un par de capullitos Que son los ojos De mi morena Qué bonito son Para querernos Qué bonito son Para adorarlo Qué bonito son Para adorarlo Qué bonito son Qué bonito son Para adorarlo Van llegando los vaqueros con sus trajes de montar si acercan a sus caballos pues la fiesta va a empezar de pronto todo se acompaña la voz de Capora montan tus autos y esperan la señal de Galopal la voz de Capora la voz de Capora a que de pronto vaquero que se empada en la moral ande de patoncillo y no me replique suenan disparos y gritos y como una tempestad montan sus bravillas con estrépito en perenal girando a los vaqueros con cuya de venta siguiendo las explosiones que se empada en la moral que se empada en la moral ande de pronto vaquero y a aquel torito negro ande de pronto vaquero que se empada en la moral y a aquel torito negro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.